Bueno, pues la tradición Sinclair como la vida a través de unas primeras historias de terror a mí se me ocurre, entonces no tenía que ver con mi tipo de ahora al ser joven lo vestí con mi ropa con la ropa que yo llevaba, siempre iba con pollocines y cazadoras y a los editores les gustó y a Jackson Dark, que era el escritor le empezó a dar nombre Coahop, el físico que había yo creado con la idea que tenían ellos, tiene que ser un personaje naturalmente rubio llevaba siempre un cuello cisne porque no me ha gustado nunca la corbata John Sinclair es una especie, yo diría pertenece a una agencia de detectives pero que atraviesan el tiempo y la época igual luche con un guerrero de la edad mediana y ahora la manga siempre he vuelto al revés, para atrás y de un conjunto de historias y surgió el personaje y aquí hay que hacer una mujer, pues hacer la bolita esto forma parte incluso forma parte de la novela pienso que como las locutoras y eso, han de ser gente más bien guapa y añaden un poco de misterio y esto que ellos llaman glamour mucho trabajo porque hacen un esqueleto con sus costillas y así pero bueno, era un símbolo más bien terrorífico y se prestaba mucho a la fantasía con la ropa la más complicada fue una de un señor que está en una mesa y lo atacan ejércitos de soldados esto además coincide en México la muerte tiene un atractivo festivo incluso cinco al mes cuatro cuadernos y una novelita encuadernada eran cinco cinco cada mes es un personaje que aunque me gustó verdaderamente me gustó mucho Aquiles me impresionó porque ya de crío lo había leído y esas cosas yo siempre lo he hecho con mucho gusto me ha permitido mucha fantasía no conozco el alemán y en la agencia a través que hacía las portadas me traducían los textos y en una ocasión me pidieron un chino con un melón a la cabeza yo insistí mucho en que no lo veía al final me dije no me parece mentira te lo hemos traducido es un melón que va en la cabeza bueno pinté el chino con el melón en la cabeza y a poco tiempo me devolvía la única que me han devuelto además que eso es cierto además entre bromas porque resulta que lo que ellos querían era no la conocía así como una portada como a veces salían otras prendas que la traducción como podía ser canotier es inconocida melón que me tradujeron era chapó melón que es un bombín y se ve que en francés o internacional dicen chapó melón y bueno tuve que quitar el melón de la cabeza y poner un chapó un bombín bueno esto más o menos porque es una cosa muy improvisada es lo que hago cuando hacía los bocetos según según si ellos me decían pues un schonsinkler que sale por la izquierda con una pistola y le aparece la muerte con una guadaña sobre un cielo oscuro y cosas así unos cráteres y así esto más o menos sería que conservo creo que conservo algunos todavía de bocetos se debe tener mucho cuidado con las arrugas para que las figuras quedaran muy naturales en fin esta ha sido un poquito la historia de tantos años de dibujar e ilustrar